Vamos a ver por donde es la marca que me vaya Uy, no limpie mis lentes Anda, limpialo rapidito Lo vas a rayar, hombre No quiero ver por donde está Por donde me marca Mira yo como vende, Gary No hay, Gary No hay No hay No hay El cable de mi teléfono ¿Ah? El cable de mi teléfono Espeque, ese es el apartame Ese es el apartame, ese es que tiene el techo techado Mi amor La oficina techada Sí, ese es Ay, Ariana Este ¿También ese tiene el techo, miren? Oficina No, yo estoy haciendo una burla a ella No hay Va, Ariana Y Matthew se durmió Y lleva gorrito Yo me acuerdo que había otro de esos No Ariadna, te compré uno de esos o no Ajá, ¿cuál? ¿Verdad que tenías uno así o también? No, pero así Un sombrerito, no Ajá, sí, lo compraste a mí también Pero ese sombrero Ya no me quedaba En tantas laderas Y te dije, vaya ¿Y qué pasó? ¿Qué se hizo? Yo lo tenía bien escondido Ay, qué mentirosa Yo ahora la tenía guardada y tú me lo quitaste Dije que se me ibas a dar a mamá Oigan, mentiro Ah, yo creo que ese fue el que se perdió En Oceana Sí, fue el mío ¿Va que sí? Fue el mío ¿Cuándo vamos a ir, te voy a comprar uno? Uno que te quede cabal Esa mujer va viendo el teléfono ¿Por qué, dices tú? Ahí la estoy viendo en el espejo Ah, mira, ese me gusta Que va chateando ¿No te gusta ese? Ah, pobre se ve Va chateando Yo ya la vi Pero es como la vio Se va por... Ahí tiene su espejo bajado Sí, es una mujer Y ahí se ve que está chateando Vaya, así me gustan a mí los carros Como ese Un metro Chiquito No es correcto No es correcto Bocinado ¿Cómo así? Tengo que calentar los frenos Para que trabajen al 100% ¿Y no los tienes que calentar? O sea, con el uso Vaya, pero como casi no usas esta Ah, hombre, o sea, a los 15 minutos que lo uso Ya agarran temperatura Más bien necesitan estar tibiecitos ¿No te gustó el desayuno? A mí sí Y no yo pedí eso Pero estaba diciendo Ay, no, no me gustó Ah, que la torta de carne parece hamburguesa Ajá Esa es carne plástica Carne de... Esa sí es carne de verdad Eso es lo importante Lo que me gustó es que no llegaba mucho chimichurri Y el chimichurri después me quedaba pesado Muy fuerte La próxima vez pidan así chimichurri Pero no... No, así como tenía hoy estaba bien Porque no llevaba el montón Es que a veces le pasa mucho Me pone bastante Sentí que quede bien Es que a Mateo le tuvo que compartir Yo siempre te comparto a uno ¿Al final sí se come todo, Mateo? Solo dejó... La clara de huevo Lo que no funcionaba La clara de huevo no funciona La yema le gusta a él La clara casi no Ah, no sabía Yo pensé que le gustaba más la huevo A la granicia sabe ir o llegó a prisa ¿Cuál es el Sabiro? ¿Cuál es el Sabiro? ¿Cuál es? Ah, la gran que pena Sí, dime ¿Me marca el hombre de papi? No, no El picochito Ah, el meteorito El meteorito Ese es Volkswagen Ah, corre, ¿eh? ¿Cómo corre? El tipo lleva presa ¿Cómo dices que iba a prisa? Sabero 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 Noto que está lejos de ese lugar ¿En Lujas, Ari? Ajá ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que lleva piche Ah Se quedó en el campo Metiche Metiche ¿Te dijo mamá? No ¿Trajo papeles también? ¿Trajo papeles también? Ay, cuando empiece a hablar bien Tengo que ir a comprar unas llantas Solo para tratar de rematar el campeonato nacional ¿Cuánto las vas a comprar papi? Papi, ya no estoy leyendo Ya voy a dejar llantas Cuarto No, ya no Si ya se están acabando Hay una gran llantona Y esa es de aquí De este también De atrás Oh, logrón Pero esa sale de toda Ah, sí Son las de atrás ¿Así son las de atrás? No, no Las de atrás casi nunca les pasa nada Tendría que tener Jodentonas así de atrás Yo solo voy a encontrar ¿Eso es mío? Yo capaz ya las reventaste De atrás no Jamás Solo de adelante van Sí Y en el pasado ¿Cuál era la que estallaba? Las de adelante también Mira, son las que sufren Sí, porque son perfil más delgado Y son las que llevan Muy bien Esto de Uy Uy, abrieron ahí Mira, pensé que ese era un Mundo de detalle Aquí ¿Verdad? Tú sí eres menta ¿Ah? Ahí no hay mosquito ¿De dónde? ¿Dónde vamos? Ay, es que la última vez Esos mosquitos que nos picaron Todavía tengo así como Como La llaguita que me dejaron Todavía me pica de vez en cuando Ah, sí Pero eso quiere decir Que ahí es muy natural Ay ¿Y qué significa que ahí Sea muy natural? ¿Es mejor? Para el que quiere vivir En la naturaleza Eso sí, vamos Ay, yo no quiero vivir En la naturaleza Muchos mosquitos picados Yo sí ¿Tú sí? Sí, pero me da miedo a mos Ah, también allá En la que está ya por Milpasaltas Es natural O ya no ¿Dónde está el qué? Milpasaltas ¿Para cabañas o no? Ah, sí Bastante A pesar de lo que no hay Tanto animalito Ah, tal vez porque hay más No, pero ahí también Hay más casas ¿Para mí ese colegio ¿Cuál es? Lo que pasa Que ahí pasa Un laguito de agua Manda ¿Ya se sabe leer El abecedario? ¿Qué? ¿Ya se sabe todo El abecedario? El abecedario No se lee Solo se repite Ajá Pero es que ahora Yo creo que ya Quitaron el retorno De aquí para Para cruzar A la izquierda Creo que ya Dicen que cuando Dicen que cuando Ah, no, sí Deja, este secreto Dicen que cuando Tu pelo Se te hace nudo De la nada Es que alguien Te está haciendo brujería Ah, no Entonces no es Que Ariana No se bañe Ajá Alguien te tiene en vida Y te está haciendo brujería Dice así Un chisme ahí No es que no se peinen Las mujeres De la nada Que se te hagan nubes Ajá Y se te cae el pelo Porque alguien Te está haciendo brujería Te tiene envidia Y te está haciendo brujería Ay, ¿quién te va a tener envidia? Ay, ¿quién te va a tener envidia? Se me hacen de repente Porque tú no te peinas Ay, ¿tú? Que ni te vayas Yo ya me estoy bañando Oíganla Matiu, ¿cuántas veces Va a caer el mar Que se bañamos? Ayer se bañaron Uy, se bañaron Uy, cuidaron Ay, ¿cuántas veces Tu pelo se enreda, Arianna Porque es muy grande Largo Y el pelo se te sale Nuevo de repente A ti se te sale Nuevo de repente Cuando yo lo ando en moño Se me enreda Pero cuando lo ando A papi le tienen envidia Porque se le cae el pelo A papi y a Leila Le tienen envidia ¿Cómo vi? A nosotros no Ajá Creo que me van a entrar En envidia ¿Ah? Porque tengo envidia En 100 metros En 100 metros ¿Cómo es? En 100 metros 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 Oye, ¿cuándo vas a que te den masaje Te suban la cabeza? A veces Deberías de tener a alguien Que siempre te haga el masaje La que te hace mejor Más rico el masaje De día de hoy Porque ahí hay como 20 masajistas Pero uno tiene que elegir Quien te lo hace mejor Ay, pero tendría que hacer Una cita con mucha anticipación Mira, yo quiero que me toque ella Porque hay una que hay No, solo soba Y soba No, eso no me gusta Y no, usted que trae el toro Hay una que tiene una manita Que te duerme Ah, sí Madera, ¿son ricas? Sí Ah, yo le, yo llamo Mati y yo íbamos dos veces Que le quitamos el dolor A papi La primera vez Le agarramos puro tambor, mami ¿En serio? Sí, le empezamos a pegar ¿Te acuerdas, Mati? Que le agarramos puro tambor Y después le empezamos a tatuar Volvimos a agarrar el tambor ¿Te acuerdas, papi? Sí, muy Y te quitamos el dolor A la segunda También le hicimos puro tambor Y le echamos agua Y lo limpiamos con el agua Y crema Esos son nuestros secretos También está el... Esta ya habíamos pasado por aquí Sí Ay, mami, nunca me prestes atención Sí, mi amor, te estoy escuchando Se nota, va Sí, se nota ¿Qué es eso? Entonces ya no me diables Babosada Yo me recuerdo que había pasado Por estar quebrada Sí, ya hemos pasado un montón de veces Para abajo Entonces, barriga Porque para abajo no había pasado Aquí yo No, 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 no No, 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 no Ay, siento que me lo otro Le estómago Y hay otra peor Que es atrás del volvo Ay, no Que es que se vuelve calle de piedra Ay, que no me va a ocultar esto Aquí vamos a Laguna Bermeja Todo es psicológico, dijo Ah, todo es psicológico Es ejemplo de que vayas en un carro Que estaba de dar vueltas Es que estaba, estaba de Dijo una mujer De que cuando Aquel día en el ferry Casi, casi, casi me daban náuseas Eso no era muy psicológico Ay, no A mí, a mí lo que me dio Fue ganas de vomitar Porque, ay, a la par de mí A la par Sí, pero lo que te quiero decir Es que Empieza una vieja a vomitar Y, ay, como yo de día Apestaba Ay, sí Y, ay, yo sentí Ay, lo voy a echar Ay, lo voy a echar ¿Por qué? Pero a mí me provocó El olor A mí también Eso me provoca A mí Ay, sí Y yo, ay, no, Dios mío Volteo mi nariz por allá Por acá Qué asco Ay, no Tú ya has puesto Y me maté y vomitó ¿Te maté y vomitó? Yo no me mité Sí, ahí se enfermó el niño, ¿verdad? No, sí Sí, ¿verdad? No, ahí no fue Ajá Fue robado Fue en Petén No, ahí Fue en Petén Entonces, no se mira En Petén, no ¿Todos se enfermaron ahí, crees? ¿Rotón niños? Sí Sí, le agarro la guite A ver No, ahí no Ay, no, yo no vuelvo a ir ahí En Ferri Ay, qué lindo el Ferri Ay, esa brincadera Esa cochinadera No me gusta Bonito el Ferri No, yo no vuelvo a ir ahí La llegada es muy yuca Ah, porque agarramos todo el camino más difícil manejando No, mira, manejar no lo he sentí pesado porque no manejé yo Pero el meterme en ese Ferri fue lo peor Ay, mami, nos quedamos cinco noches Quedamos en cada hotel Durmiendo Eso no te pareció Que pesaba a mí Me pareció re pesado Eso no me gustaba ¿No te gusta dormir en hoteles? No me gusta, pero yo no Como así va a taparme con esas chamarras asquerosas No me gusta a mí Ay, mira lo que estaba soñando yo ¿Ah? Oh, oh, en este no es Oh, oh, está perdido, papá Mira, qué feo Bueno, no feo Pero estaba soñando algo bien Feo Que habíamos ido a Panamá Ajá Ay, qué feo Que nos quedábamos en un hotel que pagaba 70 quetzales por noche Ya te imaginarás ¿Qué tipo de hotel era? Era bueno, malo Y se sentía olores a cigarro feo Y ese carro, ese viene para acá Sí, él es mi correo Sí, él es mi correo Y es el entrada Ay, qué feo Ay, qué feo